Los aviones que transportaron los parques, con la carga y los paramilitarios, salieron del aeropuerto Los Cerdos en Urabá y del aeropuerto de Neco y Cris. En uno había un parque y en otro venían la carga. Las declaraciones de la policía que están ahí escondidas, dicen los policías, los paramilitares salieron escoltados por el Ejecutivo Nacional. Se ve que el vínculo con los paramilitares no se ronda el guardián, lleno de un avance aquí. Tranquilo. ¡Gracias! La gente acorralada de su cuerpo agilada, en la muerte, en la salida, acompañados por el Ejecutivo Nacional. La gente acorralada de su cuerpo agilitares salieron escoltados por el Greenspan. Cuando nos los pasandrados, forma hecho, son barriadas por su pueblo, hoy venido tirándonos por el control. La gente acorralada de su cuerpo agilitares salieron escoltados por el Ejecutivo Nacional. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!